La ministra de Relaciones Exteriores de España reveló un fallido intento de diálogo discreto con autoridades nicaragüenses para ayudar a superar la crisis sociopolítica de nuestra nación. Nicaragua se ha comprometido a estándares de democracia, de respeto de los derechos humanos, de libertades individuales, de procedimientos judiciales justos y de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer, sino de que Nicaragua respete los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos. Nosotros en las últimas semanas, yo misma lo he hecho de manera discreta, he buscado el diálogo con las autoridades nicaragüenses, he buscado en un diálogo con ellos el buscar que se reviertan una serie de medidas que atentan contra los ciudadanos nicaragüenses, que atentan contra sus derechos, que atentan contra su capacidad de ser actores políticos en Nicaragua, que atentan contra principios de funcionamiento básico de Nicaragua, he buscado a través del diálogo discreto que se reviertan estas medidas. De momento no veo progreso en esa dirección y evidentemente España, junto con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, está considerando cuáles tienen que ser los próximos pasos, nos preocupa la ciudadanía nicaragüense, nos preocupa que se estén pisoteando sus derechos y por lo tanto buscaremos en las próximas semanas adoptar medidas que nos ayuden a defender los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas nicaragüenses. Y es que la postura del gobierno liderado por Daniel Ortega ha elevado el tono desafiante para quien critique lo que según organismos de derechos humanos son violaciones a las libertades civiles y políticas de los nicaragüenses. Ahí están gritando, están gritando, los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, que cómo es posible que estén presos, que cómo es posible que estén procesados y lanzando campañas en contra de Nicaragua, campaña tras campaña, y algunos países atreviéndose a atacar a Nicaragua cuando tienen el techo totalmente de vidrio, pero no solamente el techo, también el piso lo tienen de vidrio. Son países que están en la mayor descomposición que podamos conocer. Nosotros somos respetuosos, no metemos con ningún país a estar criticando, opinando si está bien, si está malo, lo que están haciendo. Ah, pero a ellos los utilizan para qué? Para lanzarse contra Nicaragua y pedir más sanciones. Marcos Medina, Noticias 12.